Buenas tardes, señora Roberón. Yo también, en nombre de mi grupo, quiero decir que vamos a votar a favor de esta proposición de ley y, además, compartimos la inquietud y la parte positiva y propositiva que tiene la proposición, por su parte, y yo, personalmente, creo que usted hace buena fe y confianza. No obstante, comparto también la crítica que ya han sugerido algunas de mis compañeras que me han precedido la palabra y es que hay un problema importante, que es cuando nos queremos tomar estas cosas tan en serio, con el rigor que precisan, hay una cosa muy importante que debemos de poner sobre la mesa, que son recursos económicos. Y eso hay que ponerlo en Madrid, en el estatal, y hay que ponerlo en carácter también, porque lo que no puede ser es que sigamos aprobando inumerables proposiciones no de ley, con textos maravillosos, que es imposible no votar y no apoyar, porque es que son de sentido común, son necesarios, sabemos que cuando el trabajo se hace bien es imprescindible, pero de verdad, a esta altura, preocupa mucho. Y recuerdo la primera vez que votamos una proposición no de ley que hablaba en materia de género, que la presentó creo que fue la señora Beato, sobre precisamente la constitución de una mesa de trabajo técnico a fin de modificar el protocolo de coordinación interinstitucional para la atención a las víctimas de violencia de género. Fue el 6 del 8 del 2015 cuando se creó y se defendió en ese primer otoño. Muy interesante, pero ¿qué es lo que pasa? Coordinación interinstitucional en Canarias. Tenemos nuestras leyes en la proposición de recursos de alternativa habitacional para las mujeres maltratadas, que tampoco se está cumpliendo. Tenemos una serie de propuestas que se han ido aprobando a lo largo de estos meses que ninguna está llegando a funcionar realmente. Y nos preocupa, porque al final la clave está en el mismo. Es decir, da igual que tengamos muy claro que es una lucha importantísima, da igual que tengamos muy claro que la policía es necesaria, da igual que tengamos aún más claro que la policía está para proteger a las mujeres ya maltratadas, pero que lo que tenemos que tener, y tenemos de hecho en esta cámara muy claro, es que hay que hacer una prevención para que no exista el maltrato. Y que eso se trata, se trabaja desde la igualdad, se trabaja desde las escuelas, desde los colegios, después hablaremos de los libros de texto, de todas estas cosas que son tan importantes, de nuestra ley de igualdad del 2010, que no la ponemos en marcha y no la cumplimos tampoco. Pero es que tampoco cumplimos la ley del 2004 y todavía tampoco, usted habla del convenio de Estambul, pero tampoco lo hemos adaptado. Es que todavía no reconocemos todos los feminicidios, que van cinco ya en este año, cinco feminicidios, que como no son todos vigencias de género, porque no hemos cambiado el concepto, porque todos no son hermanos de pareja o es pareja, no están en la contabilidad, pero que son tan importantes, que ¿de qué nos sirven todas las leyes? El pacto de Estado, ¿dónde están los recursos? Ni un céntimo ha llegado a ningún sitio para poner en marcha un pacto de Estado, un pacto de Estado que con mucho dolor tuvimos que abstenernos, porque decíamos, falta ficha financiera, queremos un pacto que se cumpla, ya no que aceptamos todas las cosas buenas que tiene, pero nos faltan más cosas. Y bueno, lo siento, lo hablaremos en otro momento. Gracias.